Hola a todos, en primer lugar daros las gracias por estar aquí, 21 de diciembre, sábado por la mañana y por una razón tan especial, que es lo que tengo aquí delante que estáis viendo que me deja menos espacio para moverme, sabéis que me gusta un montón moverme, pero bien merece la pena Bueno, yo quería hablar de las redes sociales como creadoras de un mundo mejor y me gustaría empezar con dos frases que todos conocéis Nosotros somos el mundo, somos los niños Porque realmente, we are the net, nosotros somos la red Es decir, exactamente al final es lo mismo, las redes las hacemos las personas Esta canción ya tiene muchísimos años, de Michael Jackson, pero sigue siendo un himno, una institución Bueno, quería centrar gran parte de este ratito en Twitter, ¿no? Porque ya no por ser red social, que para mí es más otra cosa, es más una herramienta de comunicación y todo lo bueno que está haciendo, de hecho yo creo que será de las herramientas que más van a durar en el tiempo y más van a dar que hablar, ¿no? Muchísimo más que, por ejemplo, puede ser Facebook, que es otro tipo de herramienta Y realmente me gustaría contar muy brevemente cómo nació, porque nació en el año 2006 y ni siquiera nació como la conocíamos Fijaos, ese era el logo de Twitter y realmente no se llamaba Twitter, era Twitter No sé cómo podemos llegar, pero le falta la bocana ahí en medio Pero esto es cuando nació y tardó un año en cambiar un poco la imagen Jack Dorsey, uno de sus fundadores, lanzó el primer tuit el 21 de marzo a las 9.50 de la noche Ese fue el primer tuit que se ha lanzado en la historia de Twitter Y en julio de 2006 apareció la primera publicidad en YouTube relacionada con Twitter La primera campaña que empezaba a hacer mención sobre ello Y básicamente Twitter lo que nos permite hacer es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Sois usuarios de Twitter? Sí ¿Contáis lo que estáis haciendo? ¿Mucha gente cuenta lo que está haciendo? Seguro que veis por las mañanas... ¿Cuántas veces os dan los buenos días por Twitter por las mañanas? Buenos días, ya me he levantado, ¿no? Estoy sacando a mi perro Voy a desayunar, foto de la costada ¡Perfecto! Cada uno puede utilizar Twitter como quiera, ¿no? Pero creo que realmente el valor de Twitter está en otro lado El crecimiento que ha tenido Twitter en los últimos años es brutal El primer punto de inflexión fue en unas conferencias muy famosas que hay en Estados Unidos Las SXSW Se realizó en marzo de 2007 y fue la primera vez que se alcanzaron los 60.000 tweets en un día Fue el primer hito en la exposición de Twitter Y en agosto de 2007 salió este primer hashtag, ¿no? Estas palabras precedidas de las armadillas que identifican temáticas o eventos Fue el primer hashtag lanzado por Chris Messina, un trabajador, una persona que está trabajando en Twitter Y por aglutinar este crecimiento del 2007 al 2009, 1.392% el crecimiento que tuvo Twitter Y este es uno de los... no el primero, pero sí de los primeros casos de ayuda de Twitter En el 2009, ¿todos acordáis una foto del accidente de avión en el río Hudson? Yo os hizo mirar en Twitter 15 minutos antes que cualquier otro medio de comunicación lo pudiese comentar En este caso, el Dennis Gramps mandó la foto y decía Hay un avión en el río Hudson, yo voy en el ferry y ando a recoger a gente Una auténtica locura 15 minutos antes que cualquier medio de comunicación Y cada vez más todas las noticias de distinta índole La recibimos por este canal Por lo que para mí a día de hoy se ha convertido no en una red social Sino en un poderoso medio de comunicación No manejado por nadie directamente Sobre todo esto es lo importante, ¿no? La democratización en esta parte de la información Que como todo, me decís, bueno, pero tiene parte mala Sí, pero es que todo tiene su parte mala Pero cuando valoramos el 100%, yo personalmente creo que el 80% es positivo Y además ha creado un pájaro que ha creado una institución Es decir, ¿cuál fue la ave que conmovió el mundo en el siglo XX? La paloma de la paz Y en el XXI, Twitter Tenemos otro pajarito Que también va lanzando mensajes Mensajes de todo tipo Y una de las últimas acciones que ha realizado en esta En materia de ayuda social Twitter Son las Twitter Aders Esto salió en el mes de septiembre Y es un servicio que presta O que conecta a distintas organizaciones Para difundir o ayudar en catástrofes mundiales, naturales De cualquier tipo que salgan Que esté implantado en todo el mundo Y podamos ayudar o puedan transmitir esos mensajes En momentos donde no hay otros canales de comunicación Por ejemplo, durante el huracán Sandy Dejó aislados a miles de norteamericanos Esto fue en el año 2012 Que intentaban tener contacto con centros de ayuda Y la única manera con la que lo lograron Fue a través de la red social Twitter Porque no había otro tipo de conexiones Es decir, ponemos en contacto a gente En momentos muy críticos Que realmente se necesitan La herramienta de comunicación Esto es uno de los tweets En este caso de Feba Con todo el tema que pasó del huracán Y esto es lo que está pasando O que pasará cada vez más ¿No? Los nativos digitales La generación digital Hay un Twitter Esto ya no es un pájaro Es un Twitter El pájaro azul a partir de ahora Va a ser este pequeño muñecajo Y hay que ser creativos ¿Vale? En Twitter La creatividad Es lo que mejor funciona De hecho Hay tweets muy buenos Que parecen fruto de La editorial De que te ha venido No, no Están elaborados 140 caracteres Nunca costó tanto escribirlos En muchos casos Pero además Es difícil Porque no solo hay que ser creativos Sino hay que compactarlo En 140 caracteres Que esto no es fácil Acostumbrados a intentar Que nos puedan dejar un montón de espacio Tenemos solo 140 caracteres Para encontrar lo que queremos Y por ejemplo ¿Para qué nos vale? Es un gran canal de networking Networking Extraño a veces Seguro que recordáis Esta imagen Esta es una campaña De hace unos años De Benetton Bastante transgresora Hay distintas imágenes Pero realmente Twitter es un canal de networking Entendiendo el networking Por la posibilidad de conocer personas Personal Profesionalmente No sé si os ha pasado Pero yo gracias a Twitter He conocido gente De todas las partes del mundo Voy a algún país Porque o sea Latinoamérica Y conozco a gente Gracias a Twitter La he conocido digitalmente Sí, pero luego acaba En físicamente Y en España igual Y que me aporta muchísimo A nivel personal Y a nivel profesional También En un momento tan complicado Como vivimos Laboralmente hablando Es una gran herramienta De búsqueda de empleo Se dice que dos tercios De las ofertas Que están saliendo Están pasando por redes sociales Como ofertas No declaradas como tal Y es cierto Que los usuarios Ayudan muchísimo Cada vez que hay Ofertas de empleo Que se lanzan en Twitter Con el hashtag Trabajo Ofertas de empleo Por lo que Es una gran arma Que nos está ayudando En toda esta parte Incluso empresas Como hizo yo Se lanzaron hace ya Un tiempos Y hay una aplicación Que se llama Tui Empleo Que te permite Recibir tweets Solamente las ofertas De empleo Que estás buscando Muy sencillito Tú le dices Donde quieres En la provincia Pues Almería Asturias Y de qué temática Y subtemática Y te avisa Cuando hay ofertas Relacionadas Entonces es una herramienta Muy práctica Además totalmente Gratuita Buscar nuevas oportunidades Muchas veces Leyendo cosas en Twitter Se te ocurren Ideas súper extrañas Y en muchos casos Son ideas Totalmente absurdas Totalmente absurdas Pero esas ideas absurdas Muchas veces Llevan a otras cosas Y no simplemente Hablando de negocios A todos los niveles Por lo que Ayuda a estimular La creatividad Porque ves Pensamientos De mucho tipo De personas Que lo están compartiendo Twitter sirve para esto Y para mucho más Pero yo creo Que esto mejor que yo Os lo puede contar él Pero ¿sabéis qué? Tengo una solución Voy a hacerle El Twitter El Twitter El Twitter Que más crece De mucho Escutea La de Pavor Aquí Está toda la información Todo lo que pasa Aquí por él Decide las cosas Las cosas Arríteme un coste Viene una forma Comunitar la marca Y encontrar seguidores O pólogos Kurti Viver Y te dije bien La gracia De usted Ser natural Espontáneo Son tres míticos En la casa de ella Hoy tiene más cólogos Que la niña Los tweets Son mensajes cortos Diciendo 40 caracteres O menos Aquí no me entra un tipo En Twitter Hay muchos males De buracos Que hay que conocer No es tan Fade in topic Que tipo Ha movido En el Twitter Que te ha dominado Ahora A esperar Que caigan los perros ¿Oíste? ¡Pam! La vida al final Son herramientas Que no entiende Ni mucho menos De edad Ni de... Porque son bastante Esenciales De recaer Lo que gusta mucho Con la frase esta No es la herramienta Es lo que haces con ella Que las herramientas En sí No valen para mucho Si no las utilizamos Adecuadamente Pero ¿Cómo las redes sociales Y el social media Además ayudan En distintos ámbitos Sociales? Esto es una noticia Publicada por The One Area Weekly Que Aldeas Remotas Usan las redes sociales Para asuntos de salud Donde permite Interconectar Aunque ciertas personas Reciban Información o prescripción Médica Gracias a las redes sociales Hay países además Desarrollados Donde no Que muchos no Tenemos ordenadores Pero sí hay teléfonos móviles Que nos permiten Que con redes sociales Llegue la información O por ejemplo Amnistía Internacional Utilizó Facebook En su campaña De movilización O en distintas campañas De movilización Que está usando Para difundir El mensaje Con el objetivo Que quiere conseguir Y seguro que muchos Os acordáis de esto Invisible Children Una organización Americana Sin ánimo de lucro Creada para Tercir mediante Las redes sociales El ejército De resistencia El señor Y su líder Joseph Connie Esto fue todo Alrededor de Un vídeo Un vídeo que se llamó Connie 2012 Es un vídeo De 30 minutos ¿Os veréis un vídeo De 30 minutos En Youtube? ¿Algún habéis visto Este vídeo? ¿Entero? ¿Quién lo ha visto entero? Es un vídeo Que ha generado Cientos Bueno Cientos de ilusiones De visualización Y ha conseguido Que muchas personas Estemos 30 minutos Viendo un vídeo En Youtube Esto sí que es Algo insólito Pero por una buena causa Porque realmente El vídeo de la campaña Bajo el título Connie 2012 A tu sacón Y de reclutar a menores Para enrolarlos En las filas del LRA Y convertirlos En esclavos sexuales ¿Qué consiguió Este vídeo? Fijaos Lo que consiguió Es un enorme eco En redes sociales Y acumulado En pocos días Acumuló Más de 137 millones De visualizaciones Y además Según dijo El presidente Que lleva a todas las fundaciones La semana pasada Había millones de personas Que no sabían Quién es Joseph Connie Y hoy ya lo saben Y eso tiene valor Transmitir ese conocimiento Y lo que esa persona Estaba haciendo Con los niños En este caso Además las redes sociales Como bien Podemos ver Sirven para defender Los derechos De las personas Esta es una campaña Que está ahora mismo En marcha Es de ACNUR Michelle no quiere oír más Michelle como desplazada Sexual tiene derechos Y deben ser respetados Su rostro y su historia Son parte de una campaña En redes sociales Que lanzó el alto comisionado De la ONU Para los refugiados En ACNUR Realmente El objetivo de la campaña Es promover la protección De los derechos De las personas Lesbianas Gays Bisexuales Transsexuales Intersexuales Quienes son víctimas De violencia Y persecución En muchos países De Latinoamérica A causa de su orientación Sexual e identidad De género No es la única creatividad Tenemos en este caso También a Nicolás No quiero oír más Nicolás como desplazado Gay tiene derechos Y debe ser respetados O Alejandra Tampoco quiero oír más Alejandra como desplazada Lesbiana tiene derechos Y deben ser respetados Por lo tanto Las redes sociales También nos ayudan A luchar por Por causas Sociales O Los drones La tecnología Ahora se oye mucho hablar De estos avioncitos Que sobrevuelan Y que se utilizan Para un montón de cosas Pero tienen muchas Aplicaciones prácticas Por ejemplo Para meterlos En protestas Donde Esto está muy poco Donde no hay manera De conseguir información Tenemos un drone Sobrevolando Un conflicto popular Y es capaz De transmitir Todo lo que ahí Está sucediendo No habría otra manera Realmente fácil De conseguir entrar Y ver lo que ahí Está pasando Están empezando a usar Para este tipo De causas También Shackleton Conocéis esta agencia De marketing Una de las agencias Más grandes De marketing Y publicidad Pero quería compartir Con vosotros Dos campañas Buenísimas No son nuevas Pero son dos campañas Navideñas Que a mí me han parecido Muy, muy buenas Una es esta Y que parece Inesperado Esta ya tiene unos años Esta Estaba viva Espanel De hecho sucedió En Espanel Era un vuelo Que era el 24 de diciembre Y la gente que volaba Por la noche No tuvo nochebuena Entonces Espanel Decidió hacerles Un regalo Muy especial ¡Gracias! 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 El mensaje no tuvo su regalo En una noche tan especial Pero además La tecnología nos ayuda a sonreír Y creo que esto es algo Muy, muy importante ¿No? Que nos saque una sonrisa Seguro que en algún momento Algo que habéis leído En alguna red social De repente os ha hecho sonreír Para mí Algo que hace sonreír Es bueno Y ¿Sabes que entonces Hice una campaña muy buena Que nos hizo sonreír? No sé si conocéis El IHAM Ya está la lente El nuevo IHAM 5Js Shackleton presenta El producto más buscado De estas navidades Bienvenidos al mundo Del IHAM 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 nace De la fusión De los conceptos I De I Y HAM De jamón IHAM IHAM Es el producto de pata negra Definitivo Con la revolucionaria tecnología 5Js Capacidad De 7 kilos Autonomía De 1 a 35 días navideños Sistema táctil Para acceder a la grasilla Y tecnología wireless Y tecnología wireless De me lo llevó al cuarto Y además El pack incluye El exclusivo Eye knife Equipado con Tecnología de corte 4x Ideal Para conseguir finas lonchas Con tecnología Cut and play Yo me lo corto Yo me lo como Importante Cuando el IHAM Se quede bloqueado Con un simple giro De 180 grados Re iniciaremos el IHAM Y podremos seguir utilizándolo Con normalidad Bienvenido A una nueva experiencia Ciólogra eléctrica Bienvenido Al mundo De la IHAM Y próximamente I can learn Una nueva campaña navideña Que además tomó Muy buena repercusión Hablar de la creatividad Eso al final Es la base de todo Por lo que Respondiendo a la pregunta Si son las redes sociales Creadoras de un mundo mejor Yo no tengo ninguna duda Que sí Por estas cosas que hemos visto Muchas que no conocemos Muchas que estarán Por venir Y algo tan visible Como que gracias A las redes sociales Hoy estamos todos aquí Con estos regalos Que sin lugar a dudas Van a hacer reír A más de un niño Por lo tanto Simplemente ya por eso Merece la pena Muchísimas gracias Y feliz navidad Hay un concepto Que estoy utilizando mucho Hablando de las redes sociales Como Teadoras de un mundo mejor Que es el karma 2.0 Y que mucha gente no conoce ¿En qué consiste ese concepto? Vale El karma El karma es recibir Lo que has estado dando Lo que te viene de vuelta El karma 2.0 Es el karma digital Yo siempre digo Que en redes sociales Des 10 veces más De lo que espera recibir Y recibirás 10 veces más De lo que has dado Por lo tanto Todo viene de vuelta En el karma Pues esperamos Que ese karma 2.0 Sea 0.0 También Porque todo lo que se trata En el mundo físico Y en el mundo virtual Y muchísimas gracias Juan Por esta exposición Tan clara Como siempre Un aplauso Y ahora vamos a seguir con